Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Y cuando voy a una fiesta Soy un hombre divertido Yo me tomo a pagar Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Soy un hombre divertido Soy un hombre de verdad Soy un hombre divertido Y cuando voy a una fiesta Soy un hombre divertido Yo me pongo a perran personer Me gustan las diversiones Soy un hombre divertido Yo no se lo que es sufrir Soy un hombre divertido Por eso nunca me canto Soy un hombre divertido De cantar y de reir De cantar y de bailar De bailar y de reir De bailar y reír Decorarme en la fiesta, buscarme una eva y reírme de ti De cantar y bailar De cantar y reír Decorarme en la fiesta, buscarme una eva y reírme de ti Conmigo hoy no se meta Porque a mí se me respeta Conmigo hoy no se meta Porque a mí se me respeta Señores, vamos a hacer un jueguito esta noche Aquí para nuestro hermano Pelín Lo que yo diga, ustedes lo dicen también ¿Cómo que dice Luis López? Como diría Tony Chavarría Capumbo Lo que Zenito diga, usted lo repite con él Ya lo sabe Baby swing Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Abajo la mano Abajo la mano Abajo la mano Vengase un poquito Vengase un poquito Vengase un poquito Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ese es un besito Ese es un besito Ese es un besito Una palmadita, una palmadita Seguimos, sí, seguimos, sí Paramos, no, paramos, no Seguimos, sí, seguimos, sí Paramos, no, paramos Agáchate Agáchate, agáchate, agáchate Agáchate, agáchate Menea, 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 menea Menea, menea, menea Menea Compella Compella Conpella ¡Fiesta patrón, fiesta! ¡Vamos a jugar el mismo jueguito, Luis López! ¡Vamos a repetirlo otra vez! Ya que está encendido toda esta gente esa noche ¿A dónde está la bulla, la República Dominicana? ¡La bulla, la bulla, la bulla! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Abajo la mano! ¡Abajo la mano! ¡Arriba la mano! ¡Abajo la mano! ¡Pégase un poquito! ¡Un poquito más! ¡ véhicen un besito! ¡Decen un besito! ¡Una palmadita! ¡Una palmadita! ¡Seguipos! ¡Sí! ¡Paramos!!! ¡No! ¡Seguipos! ¡Sí! ¡Paramos! ¡No! ¡Segipos! ¡Sí! ¡Paramos! ¡No! ¡Seguipos! ¡Sí! ¡Paramos! ¡Agachate! A gacha, gacha de gacha, gacha de gacha Ven yan, ven yan, ven yan ¡El aplauso!